Atarazanas, atarazanas donde vemos a María Santísima de Dolores y Esperanza, cofradía de humildad y paciencia. También vemos a esa púnica de los hombres de trono, púnica marrón, marrón carmelita. Mayordomos con capirote, como el que vemos en el centro de la pantalla, con su martillo en la mano con capirote, no con capillo. Que es lo que tradicionalmente, para poderse mover, para poder mirar, para poder igualmente hacer la corrección a continuación, utilizan los mayordomos. Adorno floral, fíjense, miren, todo de blanco. Diferentes también especies de la... Especies florales que van completando un trono, como les decía, que es la humildad y paciencia, tanto palio, manto, también en fase de ejecución. Y el mismo trono, igualmente en fase de ejecución. 180 hombres de trono se disponen, bajo los seis varales de la Virgen de Dolor y Esperanza, de la cofradía de humildad y paciencia. Banda de música, el Cruz del Humilladero, y como les decía, dos bandas de música van a emplear en el cortejo la cofradía. Tanto la de Bien Me Suena, de El Salcejo, como la banda de música Cruz del Humilladero. Ya lo vemos que va por calle Torregorda para salir a la Alameda principal, esa avenida de los tronos, que le llevará a ser la primera cofradía. Además de ser la primera vez que hace estación de presidencia en la Santa Iglesia en Catedral. Como antes comentábamos, miren ustedes el espacio que hay de calle en Atarazana, el espacio que hay de calzada, para también darle paso a lágrimas y favores que viene detrás. Ya lo veíamos en la curva.